Bueno, vámonos con nuestro pizarrasi del día de hoy, pillamos más a cada lado que es la Chayán. Y en este es que el cantante escogió una reserva tropical en Veracruz, México, para grabar su nuevo video musical. Como vemos en esta foto, Chayán no le importa las elevadas temperaturas y la humedad del lugar, pues siempre se ha mostrado muy profesional y amable con el equipo de trabajo. Además nos enteramos, señores, que Chayán había viajado a tierras aztecas para hacer varios negocios y aprovechó la belleza del lugar para grabar allí este nuevo video musical. ¿Qué tal les pareció? ¡Chayán siempre guapísimo! Lo quiero ver en Miami aquí cuando venga con los gigantes.